Colchones, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan ¿Qué se está festejando, Pity? Rollo 100 Rollo 100, ya veremos ¿Qué burra? Se ayuda por ahí Ok, ya Ok, vámonos, corre sonido Siga corriendo ¿Core la cámara? ¿Qué onda? Buenos días, yo aquí despertando al mediodía Después de un llamado de hasta las 6 de la mañana Pero bueno, ya listo para un nuevo reto Vamos a ver qué tal Bueno, ¿cómo te sientes con tu bautizo? Bienvenido al cine Bienvenido al cine, ahora sí que pues ¡Yay! 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 ¿Qué? Nada más, haz un video normal, deja de ser payasada Estoy haciendo un video normal Habla con una persona normal Último jugo Gracias, Elixir, por mi detox Cumplí el reto Ok, ¿estás lista? Ya perdiste el tiempo, vuelve a la cara ¿Por qué? No Ya no te va a dar tiempo de escribir Ahí estás A ver, explícame por qué te estás tapando la cara Oye, ya, diles que no estoy haciendo detox Ella no está haciendo el detox El detox lo estoy haciendo yo Ella se toma los jugos también Pero aparte come como... ¿Como qué? No sé, cabrón Mmmmm Mira esta condena que me mata y venena Mira morena Mira para conmigo y me sientes esta pena ¿Por qué me quise en playa y me sientes afuera? Como tus labios siempre ya me encuentras en casa Te lo digo venena Y yo 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 Y Y yo Y yo Y yo